Bueno pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Joven Adventure Vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Que estamos aquí ya en Ciudad Malvalona Y ojo cuidado porque se puede venir el líder hoy Y tengo a Combustion a nivel 29 y más del 30 no puede subir Vamos a ver que está aquí Blasco Vamos a explorar un poquillo la ciudad antes de entrar ahí a tope Porque aquí hay casa Y puede estar interesante hablar con la gente que hay aquí Dice este Bulbasure es muy activo y quiere vivir aventuras Parece que eres buen entrenador por lo que mejor será que se vaya contigo Si hombre Necesitan más espacio Vale recordad que tengo que venir aquí a por el Bulbasure Vale este me da la M206 que será golpe roca Este me daba golpe roca en la original efectivamente Hay que venir a por el Bulbasure pero a quien echo A quien echo del equipo Hombre la verdad es que Mankey se lleva todas las papeletas Pero bueno de momento a ver Dice Puff no se cual es el Gil Dice hola caracola soy Anacleto Vendo bicicletas y esta es mi tienda de bici Anacleto dice Tienes zapatillas muy desgastadas No te interesaría una bici venga Dice Dios mio desde Villarraíz Caminando no puede ser No puede ser Toma ahora mismo tengo una bici Último modelo que me ha llegado esta mañana Seguro que te gustará Aquí la tienes me da una bici Y así por la cara gratis O sea la vida Ojalá fuera la vida así Me alegro de que te guste Y encima último modelo ¿Sabes? Madao Está bien la cosa Vale aquí hay otra casa Vamos a entrar ahí a la izquierda Dice si tuviese una bici Sería un momento Ir O sea Ir a por una A una carta puerto Habrá que darle la carta puerto Eso creo que la venden en Portugal Ahí en el En el mercado ese que ponen A ver Un chico con esos ropajes rojos Unos ropajes rojos Pasó por aquí Hace nada Aparecía bastante fuerte Eso sí Pues será un Team Magma Dice ¿Qué calorazo hace? Digo yo Y si le digo a mi Esfil Que haga nieve en polvo Para refrescarme Vale aquí está el casino Cambien tus fichas por premio Pero me tienen que dar el monedero No sé Quien me lo da aquí La verdad A ver este hombre Dice Y chicos para jugar aquí necesito un monedero La chica al lado Creo que tiene uno Ah vale 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 O sea Le compro la carta puerto Y me lo da Pues no voy a hablar con la gente Porque la gente creo que Hasta te daban fichas Pero necesitan monedero Vale aquí está la guardería ¿No? ¿O esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es la guardería ¿Esto qué es? ¿Quién es este? Oh Vienes de visita Muchas gracias por pasarte Te diré una cosa Espero que no te asustes Jericho Te retará dos combates seguidos Será mejor que te prepares bien ¿Qué dices? ¿Dos combates? El segundo equipo de Erico Se basa en táctica doble Cuidado Es bastante difícil de derrotar Uf Pues menos mal que me metió aquí ¿Sabes? Y esta casa ¿Sabes? O sea Pensé que era la guardería Pero no la guardería esto Lol ¿Qué dices? ¿Dos combates? ¿Y uno doble? Madre mía Dice Va tío Porfa porfa Que he entrenado mucho Para luchar contra el líder Porfa tío Porfa Dice el tío de Blasco Venga Blasco ¿No crees que te estás imponiendo Un ritmo demasiado fuerte? Ha llegado hace nada No me estoy esforzando Ralsh y yo somos invencibles Ah No me estoy esforzando Dice Oh hola Que me he vuelto muy muy fuerte Desde la última vez ¿Quieres combatir contra mí? Venga Genial Vamos allá Vamos a ver el equipo Que tiene este hombre Pues Ojo con el combate de Erico Que puede estar complicadete Ojo nivel 30 ¿Nivel 30 ya? ¿Corte? A ver Es tipo psíquico Tampoco Un Pokémon muy fuerte Ese Ralsh No sé Corfish Corfish ¿Qué saco contra Corfish? Eh ¿Yo sacaré a este? Pues la verdad es que tengo que entrenar Pero es que si No me van a obedecer Más de nivel 30 Y este hombre ya tiene a su Ralsh A nivel 30 Cuidado, eh Ah, Corfish Está aquí liado Pensé que era Uff Espérate Ángel Pensé Bah ¿Cuál es El que pensaba yo Que era Trappings? Pensé que era Trappings El tío lo saca Me he rayado Madre mía Onda voltio Ojo Pero este tiene Excavar Tengo también A A Kerle Tengo también Al Al Monkey Que tiene Ataques de tipo lucha Para los Pokémon de tipo acero O sea que no problema Ibisur 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 Este hombre La verdad es que No tiene malos Pokémon Realmente ¿Sabes? Cuando Cuando llegue El late game Va a tener un equipazo O sea Un Venosur Un Gardeward Y un ¿Cómo se llama? Crowdon Se llama Flip El equipo que va a tener Vale, ascoa Uno de vida ¿Qué dice chaval? Derribo Pero se va a suicidar Él Ojo que casi me revienta También te lo digo Vale 876 puntos Se ha rayado Se ha rayado Perdí Creo que sí Tío Me vuelvo a Verdegal Gracias Akes Debe de ser muy duro Ese entrenador No quiero que Blasco Sufra por ello Blasco ¿Por qué esa necesidad De ser más fuerte? Volvamos a casa Te están esperando A ver La verdad es que Mal equipo No tiene Akes Tú debes de ser Quien ayudó a Blasco A capturar su primer Pokémon ¿Por qué no vienes a visitarnos A Verdegal? A Blasco le hará mucha ilusión Habrá que ir primero Al gimnasio A ver ¿Cómo consigo pasarlo? Ese que hay ahí A la vez Vale A ver Este muchacho Ha sido a la tienda de bici El dueño es un señor Muy amable Ya veo A ver Vale La mecánica sigue estando La de Uff Pero es que Es que no me fío O sea No sé si fiarme Y ir a tope con aquel Es que la verdad Tampoco es que tengo Ningún Pokémon Que diga Este va a hacer Un buen rendimiento ¿No? O sea Contra este líder No tengo un buen Pokémon Magnemite Vale Vamos a sacar a Kev Que tiene el ataque Que tiene el ataque de tipo lucha Que vaya con Golpecárate Casi de un golpe Tío Haz el crítico Y adiós Vale Golpecárate No se puede mover Golpecárate No hace nada Y Kev Creo que tiene ataque rápido Ataque rápido Y adiós Vale Perfecto Voy a ir a curar Voy a ir a curar Porque Cuidado ¿Cuánto Tiene este hombre? Tres Tiene tres Vale Voy a curar Eso está claro O sea Hay que ir lento Yo voy a ir lento Pero seguro ¿Sabes? Como dijo Paulo Londra En una batalla de gallos Vamos a ver Yo y mi anécdota Mi historiata De persona mayor A ver este joven Chano Joven Ben Lainun ¿Lainun? Ojo el spray de Lainun O sea No me digusta A ver Doble patada Estoy resfriado Este A ver Doble patada Uno Uh No me ha quitado nada No me ha quitado nada Pero bueno Como ahora supuestamente Va a pillar velocidad A lo mejor Es más rápido No es más rápido Pues Me baja la precisión ¿Eh? No No falle Ahora si es más rápido Pero falla Porque como tiene eso La precisión bajada Vale Perfecto Pega una vez Va a subir a nivel 30 Obviamente Y luchamos contra este hombre Te Guita Yol Tío ¿Qué dice? Vale Voy a sacar a Derwin Es que quiero sacar A Pichu O sea Quiero sacar a Pichu Para que haga Excavar Por eso saco a Derwin Si puede Derwin Debilitarlo Pues perfecto Si no Pues Ahí Que vaya Que vaya ahí Desgastándole un poquillo Y luego voy con Pichu Con Excavar Aunque Pichu Está a nivel 23 Vale Excavar Es más rápido Ese ángel O sea Ese yol Ese ángel Es que estaba mirando el nombre Me ha quitado O sea No es muy eficaz Pero me ha quitado mucho A ver Duro y rayo Excavar A ver Ah No Tío Uf 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 Que no se cure Vale Perfecto Si Pichu Tuviera más nivel Si lo hubiera entrenado más Hubiera tenido Gran aportación En este gimnasio Pero no creo que vaya a tener mucha Vale Vamos a ver Vamos a curar rápidamente Entonces Si este hombre Va a hacer Otro segundo combate Y obviamente Seguro que es seguido Pero seguro A ver si puedo A ver si tengo algún ataque Así Que pueda enseñar Medio interesantete A ver Ladrón golpecabeza Tumba roca Tipo roca Pero no No va a hacer gran cosa Igualmente Voy a ver si se lo puede enseñar A alguno A Ken se lo puede enseñar A Nami se lo puede enseñar De hecho se lo voy a enseñar A Nami Uh Vale Voy a quitar Anugación Y otro Tumba roca Y se lo voy a enseñar A Derwin Y voy a Borrarle Derribo O sea Está claro Ok Ahora Vamos a ver Que objetos tengo Madre mía Eh Porque va a ser interesante Comprar antiparalizador O sea Eso está clarísimo Antiparalizador Vamos a punta pala Ay Si Vale Voy a comprar Diez Y super pociones Otras diez Y ya está Y vamos a ir A tope Contra este líder Vale Perfecto Espero que no nos cueste mucho Porque Ojo cuidado Hay miedo Hay terror Contra este muchacho Hay terror A ver que me cuenta Tras fracasar Tras fracasar en mis intentos De reconvertir la ciudad Me he tenido que conformar Con estas trampitas En el gimnasio ¿Te han gustado? Bueno A lo que vamos Yo soy Eriko Líder del gimnasio De Malvalona Te pienso electrificar Y me lo creo Me lo creo Me lo creo Ojo Vale Líder Eriko Tiene tres Pokémon Tiene un Magneton A nivel 32 A nivel 32 Vale Doble patada Empezamos fuerte Onda Tiene Empieza fuerte este hombre ¿Sabes? Paralizándome Empieza bien Vale Doble patada Ataca Dos veces Vale Me la puedo jugar Me la puedo jugar Con doble patada De nuevo Se va a curar Estaba clarísimo Estaba clarísimo Vale Doble patada Darle crítico No tío Vale No ha fallado dos veces Doble patada Chispa No fallé Dios Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Totalmente Me ha quitado Muchísima vida Vale 1104 Quackside Dios Necesito Necesito A ese A ese A ese Bulba Hace un tiempo 100% Lo necesito ¿Qué hago yo Ahora con Quackside? Que es tipo Tierra Agua ¿Sabes? ¿Qué hago yo Con ese? Saco a Kef Es que No puedo hacer Nada contra ese Es tipo Tierra Agua ¿Sabes? Es un Mini Un mini Swamper Vale Corte Amnesia A ver si puedo ir Bajándole poco a poco La vida Con corte Pero es que Ahora mismo Disparo los dos No la afecta Perfecto Vale Super poción Un Quackside ¿Qué hace un líder De tipo eléctrico Con un Quackside ¿Sabes? Es todo lo opuesto O sea Tipo agua Y tipo tierra Y encima En un Pokémon ¿Sabes? Todo lo opuesto A ese líder Pero bueno Kef Consigue Debilitarlo A ver cuál me saca ahora ¿Sabes? A ver El Ectabus ¿Qué dices loco? El Ectabus Vale Voy a sacar a Nami Para bajarle la velocidad A muerte Para bajarle la velocidad A muerte El Sprite El Ectabus Tumba roca Pantalla luz Sube la defensa Especial Vale Tumba roca Falla el ataque No falles Nami No falles Y encima ahora Vale Vale Tumba roca No hace nada Podría Probar Envenenarlo Eso también sería Una muy buena opción Vale Envenenate Por favor No Adiós Adiós Nami A ver ¿Qué hago yo ahora? Voy a sacar a Ángel A ver ¡No! No, men Eso por darle rápido ¿Sabes? Escavar Vale Pantalla luz Madre mía De mi vida Me saca ¿Cuánto me saca? Siete niveles ¿Sabes? Me saca siete niveles El Ectabus Hay que entrenar Mucho más Picho Puño trueno Vale Vamos a rezar Porque con este ataque Se carga el Ectabus Y es que encima Ahora toca El otro combate Que es lo peor Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Perfecto Perfecto Ahora toca el otro combate Y espero que no sea seguido Porque me gustaría ir a curar Estoy jodidísimo O sea Estoy Estoy fatal Dice Está bien He perdido Aquí tienes mi medalla Mi medalla Bueno, bueno, bueno Será mejor que me ponga en serio ¿Verdad? Ahí estamos Tío O sea Es que encima He seguido Es que encima He seguido Es que encima He seguido Dos Pokémon Golem Golem Y Yortium ¿Qué dices Chaval? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Lol ¿Qué me estás contando Muchachos? Golem De Alola Golem de Alola Al 35 Y Yortium Al 36 Imposible O sea Esto es Imposible Voy a curar O sea Voy a curar Y con este Creo que estoy Voy a quitar La parálisis O sea ¿Qué lo voy a hacer? Lol Estoy imposible Chaval Estoy imposible Rayo Aqueles no Aqueles no Madre mía Lanzarroca Madre mía ¿Qué me estás contando Chaval? Vale ¿Qué me estás contando? A ver Yo creo que voy a hacer Doble patada Es que tengo que cargarme Ese Yortium 100% Golpe cabeza Y tú cura O sea Tú cura Madre mía Chaval O sea El siguiente rayo Menos mal Que se le ha hecho aquí Vale Voy a sacar Voy a sacar a Derwin Es que esto está perdido Madre mía Vale Voy a hacer doble patada Este Me la voy a jugar Y voy a hacer Con el Madre mía Con fusión O tumba roca Tumba roca Y le bajo la velocidad A ver si puedo Vale Rayo me va a reventar Madre mía Madre mía Es que imposible O sea Voy a tener Que entrenar a muerte Imposible Es que imposible Dios No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no puedo No puedo hacer nada Realmente No puedo hacer nada O sea El primer combate Es que mirad En el primer combate Directamente Ya iba fatal Ya iba fatal O sea Tengo que entrenar a muerte En el siguiente episodio Y E ir O sea Ir Así que vamos a ver O sea Que puedo hacer Mientras Vamos a ver Vamos a explorar un poquillo Por aquí Por la ruta de arriba Supongo Que La ruta de la izquierda Para ir a Verdegal Pues lucharé A ver esto ¿Qué es? 4 para 1 1 para 4 Es casa estratega Tengo que coger también A ese A ese ¿Cómo se llama tío? A ese Bulbasaur Que de hecho Voy a cogerlo ahora Para que no se me olvide Y creo que voy a dejar Ahora mismo En el PC A A Ay Dios Me muero Al Muk Voy a dejar al Grimer En el PC Voy a entrenar a muerte También dejaré al A Conbuken En el PC Tío Para Porque si me voy a poner A repartir experiencia No quiero tampoco Vale Si quiero a Bulbasaur No quiero tampoco Dice Bulbasaur es un Pokémon muy fuerte Uno de los iniciales de Canto No es frecuente verlos por aquí Pero por el cambio climático Que sufrió la región hace años Aparecieron algunos de ellos por aquí Vale A ver ¿A qué nivel está? Vale Al 5 Madre mía Dato Tiene algo Que tiene de objeto Semilla milagro Perfecto Vale Placaje gruñido Le puedo enseñar Látigo cepa Que de hecho se lo voy a enseñar No sé si lo aprenderá Por nivel Seguro que sí Pero se lo voy a enseñar Porque tengo ansia Pues Madre mía Tengo que entrenar A muerte O sea Tengo que entrenar muchísimo Voy a dejar también a Conbuken En el PC Y lo cambiaré por Nami Obviamente Para Para eso Para que No suba más de ese nivel ¿Sabes? Porque no vaya a ser Que me deje de obedecer Y entonces ya sí que es verdad Que le hemos liado Pero liado Activo el repartir experiencia Para que no se me olvide Usar Y eso Pues Entrenaré por la rutilla esta Como A ver La ruta esta ahora mismo Hacia la izquierda Es realmente combate De todas maneras Voy a guardar Aquí la partida Por si veo que hay algo interesante Mientras estoy entrenando Pues Borro directamente Y Grabo O sea Si veo que hay algo interesante Y si no Pues también puedo entrenar por aquí La ruta esta de aquí al lado Y ya está Y la casa estratega Pues no sé si O sea Si la casa estratega Esa de arriba Pero no sé Si hacerlo dentro O fuera de cámara Así que nada Voy a despedir el vídeo aquí Espero que os haya gustado Y Ya sabéis Like, comentar y compartir el vídeo Os agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!